Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, Play, pasión por el deporte. Play, pasión por el deporte. Play, pasión por el deporte. Simplemente cada vez que un amigo cumple años, yo opto por hacer una lluvia de sobres para mí. Saludes, pues, mija. Bueno, quiero darle la bienvenida a todo nuestro equipo de trabajo acá en la mesa y a todos nuestros televidentes y oyentes. Recuerden que nos pueden encontrar por Facebook Live como Radio Online Colombia. Ahí nos pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sus piropos, todo lo que quieran escribirnos o al WhatsApp 317-844-4644. Yo no sugeriría que los piropos se tocaran como tema general, porque si ahora aquí en piropía a piña. Acá hay para todo, acá hay para todo. Bueno, Epifania, Epifania, que es… Ahora hoy ya tienes un molinillo. Epifania, que es… no la quiero corchar, le voy a plantear varias preguntas. ¿Qué es un isquiotibial? Bueno, un isquiotibial son los músculos, son músculos isquiotibiales, se les llama. Isquiotibiales. Isquiotibiales. Isquiotibiales, perdón. Músculos isquiotibiales son un grupo muscular con inserción proximal en la pelvis o inserción distal en la tibia. Entonces, están como en la parte de atrás de las piernas, esos son los músculos isquiotibiales. Yo pensé que era un equipo de fútbol. No, no, no. Pero podemos hacer un grupo de fútbol así. La respuesta es clara, lo que yo veo es que estás muy bien en anatomía. Bueno, ¿cómo está Mauricio? Esteban, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Tardes, noches ya para todos los oyentes y televidentes. ¿Y usted, Riaño, cómo va? Un saludo, Esteban, para todos. Pues bastante bien, ¿no? Con mucha información, como es habitual, el día lunes, después de la jornada deportiva. ¿Cuál fue el hecho deportivo del fin de semana? O mucho, ¿no? El gol de Camilo fue uno para Colombia. El gol de Camilo. ¿Usted cree que el gol de Camilo tiene todo el mérito en Camilo? ¿O tiene errores de millonarios? Las dos cosas, Esteban. Pues siempre la verdad de virtud. Virtud es la proyección de Camilo. Además, no es la primera oportunidad que lo hace. Y al propio millonarios. Y segundo error en la parte defensiva, porque nadie acató. Faltó un líder, ¿sabe qué? Hay extrañidad al exjugador. Me parece, de todas formas, Piña, que no entendía a Jorge Luis Pinto cuando aseguró que no fue por funcionamiento, pero que fue un error de defensivos. Yo comparto eso de Pinto. A mí sí me queda claro, porque Pinto conversó conmigo o yo conversé con Pinto, veámoslo con mayor humildad, hace aproximadamente ocho días. Entonces me dijo, ¿cuándo nos sentamos a tomar Pinto? Que yo tengo un problema. Y le dije, pues usted siquiera tiene un problema. Yo tengo muchos. Y me dijo, yo tengo un lío, porque es que yo estuve más de diez años fuera del país. Entonces yo no conozco muchos jugadores, al punto que él me dijo, este Johan Arango yo no sabía que existía. Un jugador que lo había desprestado a Johan Arango. No existe para Bedoya. No, pero hay otras razones. Pero culpa de él. Pero no nos salgamos del tema. El tema es Pinto. Y entonces, Pinto me dice, yo quisiera saber mucho de jugadores. Por ejemplo, Millonarios tiene la idea de contratar, porque ya lo autorizaron a una vez para ver. El mejor jugador que haya en Colombia, al término del primer semestre. Y él no tiene claro. Digo, el mejor jugador que pueda haber en Colombia puede ser para mí. Para mí puede ser Johan Arango. Pero Pinto no sabe que es muy desordenado en la vida privada. Que es trasnochador, que es parrandero. Es un poquito Juan Charrascao. Sí, sí, sí. Sí, un poquito Juan Charrascao, más o menos. No sé si jugador, pero parrandero, mujeriego, bebedor, todo lo que usted quiera. Me gusta la vida fácil. Entonces, Pinto, yo creo que ayer a Pinto, que es tan estricto en el detalle, Mauricio, a Pinto le escapó la tortuga, a Pinto le fue la luz, porque él estratégicamente no preparó el equipo para contrarrestar a Camilo Vargas. Y yo creo que él no sabía. Ni se imaginó. Él no sabía que Camilo tiene capacidad para ir a atacar y llegar a gol. Lo que pasa es que Camilo Vargas no es cualquier arquero. Y es un arquero que ya tiene antecedentes. Y todo el mundo en el fútbol colombiano sabe que es un arquero que hace goles. Yo creo que en todos los goles hay virtud del que lo hace. Yo no creo que sea el que hace goles. Y en algún caso hay cierta falla y cierto error de funcionamiento en el equipo que permite el gol. Pero a mí particularmente, en el gol ayer de Camilo Vargas, yo no le quiero restar ningún mérito a Camilo Vargas porque es un arquero que todos saben que va muy bien el cabezazo y no es la primera vez que hace goles. Yo no creo que sea un arquero de goles. Un arquero de goles era René Higuita. Zení. Es un arquero de goles. A mí me parece que no es que él haya escapado la tortuga después de todo Luis Pinto. Faltó un líder. Alguien que estuviera pendiente. Pero es que muy bravo, muy complicado, muy berraco que el técnico en una hogada donde viene Camilo Vargas alcanza a anticipar al jugador Espíritu con Camilo. No, Piña. Piña. Quizás yo no me explique bien. Yo pregunto disculpas si eso fue lo que pasó a Piña. Pero ni yo di a entender eso ni Mauricio se expresó así. Lógico que faltan líderes. Pero ayer lo comentaba en la transmisión que nosotros estamos haciendo en Todelar. ¿Acaso hoy alguien recuerda a Cádiz? No. No porque Millonario ha encontrado una solución en defensa en ausencia de Cádiz sin llegar a tener el liderazgo a Cádiz. Y no le hacen goles. Pero mire, Piña. Cuando yo hablo de que se le escapó la tortuga o obvió algún detalle. Trabajó a priori. No, hombre. Porque él no sabía que Camilo iba a atacar la pelota como es costumbre en el último minuto. Aquí nadie está diciendo que Camilo es un gran goleador como arquero porque sería iluso el pretenderlo porque Higuita fue más, porque Chilabar fue más, porque Sení fue más, porque hubo arqueros que siempre marcaron la pauta en ese aspecto. Dice Mauricio que en el gol siempre hay una virtud y hay un defecto. Pues claro que hay una virtud de Camilo porque se atreve a hacerlo. Porque Cali tiene un ordenamiento defensivo para protegerlo cuando va al ataque muy distinto a lo que ocurrió recientemente con una estratega muy discutida y un día que es Bóder. Porque Bóder le prohibió a Ortiz en el partido contra Santanía en Copa Suramericana ir al ataque y él se fue. Sin permiso. Pero cuando un arquero va, usted entra a Google y encuentra goles a granel de arqueros que definían el último minuto. Hay uno, por ejemplo, para la Holanda que hizo un gol en el último minuto de Chilena y fue espectacular. Pero mire, el tema mío va a lo siguiente y me gusta mucho escuchar a Riaño y a Talía en este tema, en este asunto. Cuando Camilo va al ataque, ¿quién lo toma? Piña. Esa es zona en la que usted tiene que hacer una marca personal. Al no estar, Camilo, referenciado por Villa Horarios, hay un jugador que toma los metros adyacentes, cercanos o circundantes al palo. En este caso, la pelota iba al segundo palo. ¿O no fue así? ¿Al primer palo o al segundo? No, al segundo palo. Al segundo palo. Bueno, ¿quién era ese gol? El gol es del primero o del segundo palo. Bueno, entonces, ¿quién está en ese palo? Ovelar. Y si usted mira la foto de Ovelar, Ovelar está disparatado, descompuesto, no mira la pelota, no ataca el sector. Si tenemos la imagen del gol de Camilo concreta, la imagen del gol, ya lo vamos a repetir, porque vamos a recordar el gol de 2011 y vamos a recordar el gol de ahora con sus respectivos relatos. Ustedes miran que Ovelar tiene que marcarlo, entonces la culpa es de Ovelar, pero también es de Pinto, pero eso Pinto, le dijo a usted ayer al término del partido en el estadio, él tenía un tufillo porque a él se le escapó la tortuga, porque él no cuidó el detalle. No, y me parece que hay un detalle que es fundamental, en ese minuto del partido nadie puede descuidarse, absolutamente, no hay orden del técnico, todos tienen que ir por la pelota. Totalmente atentos. Totalmente atentos. Y mi granito se durmió en la... Quedaba un minuto de juego. Claro. No, pero es que los goles... Es donde le empate al partido y más con un jugador que conocíamos ya cabeceando. ¿Sabe un detalle? Yo creo que no siempre los equipos piña, los equipos no siempre están preparados para que un arquero rival vaya a cabecear. Pero deberían de estarlo, ¿sabe por qué? Porque sobre el último minuto los arqueros arquecean en el último minuto. Espérate que le explique la resolución. No, lo que le estaba diciendo es que no siempre los equipos están preparados para que un arquero rival vaya a cabecear porque es una acción atípica de juego. Mire, ahí tenemos la foto. Gracias muchachos. Gracias a Andrés. Mirio Velar. ¿Por qué Velar no estaba referenciando a Camilo? Camilo ha sido una jugada croática espectacular. Que los equipos no siempre están preparados para este tipo de jugadas. Los equipos, Mauricio, tienen que estar preparados para todo. Con opinión. No, pero lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con eso, pero hay ciertas jugadas que son muy circunstanciales que se dan cada tanto como esta en la que uno dice bueno, hay de equipos a equipos y hay de técnicos a técnicos. Hay un equipo que dirige Jorge Luis Pinto uno diría esto no tiene por qué pasar. Pero a favor de Jorge Luis Pinto digamos que está el argumento que estaba esbozando Esteban que estuvo mucho tiempo por fuera, claro. Que no lo conocía, que estuvo cerca de 10 años por fuera. Hay mensajes, talía, hágame el favor, hágase activo en el programa. Bueno, vamos a comenzar con Juan Camilo Loaiza. Jaramillo, comentas el tema que están hablando ustedes que dos goles en la misma posición y en diferente palo. Es el comentario de Juan Camilo Loaiza. Fui acertado, ¿no? Un muchacho parece que sabe mucho de fútbol y debe saber hasta de ciclismo porque fue el primero que llegó a la meta de participar al comienzo del programa. El de noviembre del 2011 fue el primer palo de frente, este fue el segundo palo. Bueno, Luis Alberto Torres Cárdenas, saludos desde Facatativa, Cundinamarca. Josué Jaramillo, saludos desde Manizales. Omar Andrés. Pequeñino. Pequeñino, hombre, Pequeñín, gracias. Saludos a Pequeñín, entonces. Un besito a Pequeñín. Un besito. Le cuento que es tipo simpático y verde y todo. ¿Ah, sí? Pequeñino. Alto uno con noventa. Alto uno con noventa. Haga de cuenta de un alemán. Ah, bueno. Tiene varias fincas. Entonces podríamos estar invitando a Pequeñín a nuestro programa. Claro. Tiene varias fincas y muchas deudas. Ah, no. Y tiene bastante tierra. Y está estrenando apartamentos. Tiene bastante tierra, yo, en una oreja. Ah, sí, en una oreja. No, toca limpiar esa orejita, entonces. Omar Andrés Reyes, los escucho desde Tunja. ¿Cuánto quedó América? Gracias. Feliz noche. Perdió América, hombre. Cuatro uno. Se está hablando de la América. Ironía, ironía, ironía. Sí, eso es una burla. Aparte que le dieron un baile en América. Es una burla para América. La zona del contraataque, perfecta. Es una burla para América. Sí, es verdad. Pero bueno, aquí está el relato, Laura, ayúdeme, Andresito Pilas. Aquí está el relato del primero de dos goles que Camilo ha obtenido de la misma forma contra el mismo rival en distinto estadio, pero ambos trascendentes. Este es el relato del gol de Camilo Vargas desde el Deportivo Cali y también jugando con su tráfico contra Millonarios. Tiro de esquina, últimas para Santa Fe, Omar Pérez y se equivocaron. ¡Gol! De Independiente Santa Fe, Camilo Vargas el portero, Camilo Vargas, camisa 12. ¿Narraba en ese momento? Sí, Ramiro. Ramiro contando para la televisión. O sea que para usted fue más importante el relato de Ramiro que el primer gol. No, para mí es un estupendo gol. La diferencia de este gol. La diferencia es que se lo cabecea al primer palo. La diferencia, no, y que tiene, yo le digo que acá fue menos difícil. La dificultad es menos porque acaba el frontal y rechaza y remata cerca. El de ayer casi que la manda al segundo palo. Pero a pesar de la dificultad justamente usted habla hace un rato y Esteban lo repetía frente al tema de cómo marca Ovelar que era el hombre indicado para ir con él se queda en el salto y Rambal se queda mirando también, no alcanza a llegar. La virtud es cómo salta. Exacto, ahora es mérito del alquero. Ahora vamos a ver Esteban que tiene mucha flexibilidad. Mucha saltabilidad. Usted utilizó el término que es muy de la calle, muy coloquial y que a veces a algunos les fastidia porque es real. Camilo es un berraquito. Yo recuerdo cuando Camilo, y me parece que es un tema muy bueno para empezar el programa, yo recuerdo cuando Camilo se fue de Santa Fe rumbo a Nacional y entonces le preguntamos a Osorio por qué lo llevo y dijo porque tiene juego de pies. Y no solamente tiene juego de pies sino que tiene juego de cabeza. Cuando usted tiene un goleador, un arquero que en cualquier momento emerge, porque no es un goleador rachero, acuerda el gol rachero, con gorra y todo. ¿Usted se acuerda el gol de Higuita para empatarle el partido a River en la Argentina? Claro. Ganarle, que condujo a la final de Copa que la gente se olvidó. Usted sabe que Nacional ya había jugado varias finales de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Una de ellas fue contra el gremio que perdió. ¿Se acuerda? Un gremio sensacional que había. Se me hizo arriba a Burgos. ¿Usted no se acuerda en el día que Chilabert vino acá el año acordate para en 2011, yo no me acuerdo, eliminatoria hacia el campeonato del mundo, torneo clasificatorio. Y en el aeropuerto de Chilabert, usted va a entrevistarlo, ahí estamos todos. En el aeropuerto dice, díganle a Córdoba que se prepare que mañana le haga un gol de falta. Entonces, claro, todos entramos en ira, ¿cómo va a decir Chilabert? Venir a provocarlo en nuestra casa. Pendenciero, provocador, mal tipo. Y al otro día, hermano, falta a favor de Paraguay, cobra Chilabert, Córdoba en el arco y gol de Chilabert y gol de Paraguay. Y gol de Paraguay. Porque el mismo Chilabert había dicho antes de empezar el partido, provocador de profesión, vengo a demandar la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Por qué? Porque ellos hicieron la promoción del partido con la cara mía. Y ellos no tienen por qué poner la cara mía en la boletería. Ya tengo contratado a mi abogado, él vino conmigo, señaló a cualquier tonto que iba caminando por ahí en el aeropuerto y yo decía, el abogado mío. Y cuando terminó el partido al día siguiente, se iban en vuelo charter después del gol contra Córdoba, lo encontramos en el aeropuerto y cuide la demanda y se rió y yo los provoqué a todos, los desacomodé. Ese es el fútbol. Saludos. Bueno, Wilmar Bedoya dice, ¿será que el Deportivo Independiente Medellín tiene problemas internos de los jugadores? Pregunta. Pero volvió a ganar. Lo que pasa es que cuando, cuando si no jugó piña, se partió lo aplazaron. Yo sé que el partido está aplazado de los de Nacional, pero yo digo que el pasado fin de semana ganó Medellín. Empató. Ganó de visitante, Esteban. ¿Has hecho Dios? Sí, claro. Pasó a fin de semana. Pero bueno, piña, yo creo que sí, cuando hay derrotas hay problemas y cuando hay problemas se hacen públicos. Usted sabe que el mejor aliciente para un equipo de fútbol es la victoria. Cuando hay victoria nadie se acuerda de nada. Ayer, por ejemplo, me pareció muy injusto el señor Cusineri, hasta ahora un buen técnico en Colombia, con Cúcuta y con Cali, cuando dijo nunca millonario nos rebasó. Hubo pasajes del partido. Algo más, lo comentábamos ayer Piña, Millonarios hizo todo para ganar el partido, lo que pasa es que es un equipo que riñe con la estética, es un equipo simple con un técnico que tiene sentido común y que va concreto y al grano. Millonarios no entretienen arabescos, figuras, destacados individuales, lo suficiente para ganar. Sufrir, luchar y ganar. Y el líder, táctica, táctica. Hablamos la otra vez de la practicidad y el jugar bien y jugar bonito. Millonarios es un equipo que juega bien, que cumple con lo que el técnico pretende y tiene los resultados. Quedó contento. No tiene la retina ni del público. Que tiene un gran técnico, hermano, leí. Va a dígale hoy usted a un hinche millonario, el millonario no juega nada. Como dijo Pequeñín en estos días, el once no juega nada, el once sí sabía que juega. Sí sabe, lo que pasa es que ahora no lo están aplicando. O sabía. Pero lo demostró el año pasado, ¿a quién se le olvida? A uno no le olvida, simplemente que el técnico extravió el libreto. Y hacer cambios por hacer cambios. Para el ojo, para la retina, por supuesto que el once calda jugó mejor que el millonario es que vemos hoy de líder. Tenemos un saludito y una pregunta. Jorge Loaiza Jaramillo, saludos desde Manizales. ¿Qué opinan del presente del once caldas? Esa es la pregunta. Tenemos otro saludito. William Danilo Parra, desde Ibagué, un saludo a Esteban. Tierra que acogió por muchos años a Juan Augusto Jaramillo, su hermano. Sí, sí, sí. ¿Cómo tenés que sintonía? Antes de morir, Juan, claro, Viviá fue comentarista. Felicitaciones, porque el Tolima ha necesitado un triunfo como el de este fin de semana. Y fue muy contentente el Tolima, le quedó con mucha facilidad de su rival. Es que el Tolima es un buen equipo. Tolima en los últimos años ha sido protagonista de todo. Sí, sí. Como lo fue Santa Fe después de 2012, porque hoy Santa Fe está en crisis, no gana. Siete fechas sin triunfar, pero ojo que Santa Fe de 2012 a 2016 ganaba todo. Sí, era el principal equipo. siempre era protagonista. Y Tolima hace rato está ahí. Tolima desde que obtuvo el título con el Chiqui García, el primero en la historia para ellos, de él para acá nunca ha estado fuera de... No, es que Tolima cambió. Tolima cambió rotundamente. No es el cocorico. ¿Puede ser de equipo chico a uno protagonista? Esta foto, yo creo que esta foto es un poquito vieja porque está ahí Bolívar y Bolívar hace rato murió como Nariño y Santander. Desde que yo que... Desde que yo que era mejor que Messi. Sí, sí, sí. Pero tiene buen equipo. Sí, sí. Tiene muy buen equipo Tolima. Y tiene un buen técnico también. Y hay un buen trabajo. Un técnico ganador. Un técnico ganador. Con respecto a los Once Caldas para volver con el gol de Camilo el segundo, el Once Caldas está en una crisis de identidad de juego. Me parece que un técnico bueno y estratégico es el que innova y Boder no innova. Boder, el volumen de juego que tenía con sorpresa y creatividad en tres partes de cancha, características del libreto de él desapareció. Y él se rehúsa a que llegue gente quizás con mayor conocimiento al lado porque tiene temor de eso. Eso es muy común en el periodismo. Hay gente que en el periodismo busca un segundo que no haga sombra. Que le diga sí, señor. que busque gente buena. Entonces, aparte de eso, algunos jugadores no están en el nivel y él habla de rotar, rotar para descansar. ¿Descansar quién? Aquí no conté la anécdota, Peleiza, hace ocho días. Entonces, descansar, ¿por qué? No, es que los jugadores descansan, no descansan los europeos que mañana tienen Champions, mañana tienen Champions, tuvieron campeonato este fin de semana, juegan las copas locales, a toda hora juegan y descansando los jugadores del Once Caldas llenos de burguesía. Aparte, está en un plano de tolerancia a la indisciplina que uno no comparte, porque además hacen quedar mal a los ciudadanos del común, decentes, que denuncian que hay un jugador que se emborracha, que en la noche estuvo haciendo escándalo, llevan grabaciones y testimonios, luego dicen, no, él no tuvo la culpa, él no era, eran los amigos. Cuando ellos le han hecho las fuerzas al DOPE. No, 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 eso no. El Once Caldas tiene ese problema y tiene que sacudirse de ahí, vamos a ver la capacidad de liderazgo que tiene Bode para poder reenderezar el equipo. La capacidad que tenga el técnico de manejar el grupo. Y el compromiso del grupo con él. Porque es que nadie va a negar la estupenda campaña y la estupenda temporada del año anterior del Once Caldas. Yo creo. Salieron algunos jugadores, llegaron otros y hay técnicos que en ese recambio así la estructura se mantenga, no saben. Yo lo que creo es que Bode no era tan grande como se pensaba. Y él se lo creyó, pero Mauricio, Mauricio, en el fútbol hay un problema, siempre hay un domingo después. Ese domingo después para reivindicarse usted o para acabarse de hundir. Usted lo que está pasando con Nacional y aquí lo agendo y lo vamos a hablar más adelante porque es la caída de un coloso como la caída del Real Madrid y aquí también está agendado. Simplemente para decirle esto, usted en el fútbol tiene que mostrar un equipo contundente, capaz y ganador, pero lo tiene que reafirmar fecha tras fecha. Usted no puede estar toda la vida diciendo que Bode hizo una gran campaña el año pasado porque a uno no le desconoce a nadie. Pero es que él tiene que saber que cada mes, cada año, cada fecha tiene un compromiso de reivindicarse y revitalizarse. Y él no lo está haciendo. Revalidar. Eso está afirmando Esteban lo que yo quería dar a entender, que una cosa fue el equipo del año anterior y otra cosa el equipo de este torneo. Me permite que talía... Le faltó manejo. Por favor, señor. Bueno, sin duda alguna sabemos que tanto en el deporte masculino hay problemas, hay dificultades y hay cosas por resolver en el femenino también. Y bueno, tras las denuncias que se han pronunciado, que se han hecho sacar a la luz, se han hecho evidentes en los últimos días, en las últimas semanas, hoy se hizo una reunión con lápiz... Yo quiero protestar porque nos está sacando bruscamente el tema. Sí, sí. Nos está sacando muy mal del tema, además, casi que con patadas en las nalgas para cada uno. Porque estamos con un gol pendiente que tiene la niña Laura, que es el segundo relato del otro gol, el gol que hizo Camilo Vargas el día de ayer y cómo lo describieron los colegas de televisión. Va Camilo Vargas que quiere hacer historia. Caicedo, centro al área. ¡Camilo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Sí, golazo! ¡Sí, golazo! ¡Del Super Depor! ¡Del Super Depor! ¡Del Super Deportivo Cali! ¡Con ustedes para hacer historia! Camilo Vargas, el arquero de la selección, aplicando la máxima de la vida, insistir, persistir, no desistir hasta el último minuto! Bueno, solamente algo, viendo la imagen de nuevo y ya la tenía analizada desde anoche. Hace mucha falta la telepolémica porque en la telepolémica analizamos todo eso. El doctor Ochoa tenía por preferencia colocar a un hombre en un palo. Había técnicos que colocaban un hombre en un palo y otro hombre en otro palo. Hay técnicos que ponen un hombre en un palo, otro en el otro, y solamente salen del palo cuando la jugada ha terminado. Otros técnicos sacan los jugadores de los palos cuando la jugada va en camino, la pelota se estaba alejando y no genera peligro. Son circunstancias que eligen los técnicos. Hay técnicos que hacen marca al hombre, marca combinada, que equivale a ser marca al hombre y marca zonal, o hay técnicos que hacen como Guardiola, como muchas veces en Vigado aquí con sus técnicos, como Ben Guere en el Arsenal, marca combina, marca zonal. Entonces, Millonario hace una marca ahí mezclada, desordenada. Si ustedes miran la imagen, podemos repetir la última imagen, Laura, sin el audio. Vamos a dar la imagen y verá que no hay hombre en los palos. Y veo usted que no solamente es obelar el que vaya, falla. Porque hoy le pregunté yo a Mario Marín, que es muy buen entrenador de porteros y es mi consultor. Entonces, yo le pregunto, ¿hay culpabilidad o no? ¿Hay responsabilidad o no de Fariñez en el gol que le hacen a Millonario? Y me dice, no, no es la zona de él. Aquí está la imagen, si la podemos repetir sin el audio para poder ver y observar que en ella se aprecia claramente que no hay jugadores jugando los palos. Y es que además se queda también Rambal, es que si usted lo ve, está descompuesto en la jugada, no atina a llegar y tampoco velar, que es el que tenía que ir con él. Me pidejo. Me parece además que hay un error, como le digo, porque en el último minuto todo mundo tiene que estar metido en la jugada. Ahí no admite duda. En todo tiempo. Hay que acabar el partido. Que es donde se pierde el partido para Millonario. En todo momento. Entonces las cosas hicieron un apunte a los índices de Santa Fe. Mirándolo de nuevo de dónde está Rafael. No hay marcas individuales, no hay hombre en la zona. No está velar. Es una reunión. Se ve un sancocho ahí. Se ve un sancocho ahí y todo el mundo está intentando cabecear el balón. Mire usted, hay un buen en el palo y se va del palo, que es Palacio. Ahora, mire quién está en el segundo palo. No está absolutamente nadie. Si hay un hombre en el segundo palo, se puede... Pero hay una sucesión de situaciones. A favor y en contra. Claro. De errores. En el caso de Millonarios se pudo haber subsanado cualquier error de marca en la marca individual que tuvo que haber tenido el arquero poniéndolo verde en el palo. Al menos... En los dos palos. Al menos en el palo por el que entró. No, pero yo digo entró por el segundo palo. Claro, ahí no había nadie. Ahí no había nadie. Bueno, pero en medio de todo, porque me gusta más resaltar la virtud que el defecto. El gol es un golazo. Es un golazo. Es un golazo y ese muchacho merece eso porque él ha luchado silenciosamente, ha ganado muchos críticos gratuitos en todo el país. Por lo que no hable. En el Cali lo reconoce. En el Cali tenía mucha dificultad para empatar el partido. Hubo dos expulsiones antes de ir al Brey. Hubo dos expulsiones a mi juicio equivocadas y apresuradas del árbitro. Porque ni Jaramillo ni Palavecino merecían salir del partido porque sus infracciones no fueron graves. Ya regresamos con Play Pasión por el Deporte. Colombia merece los mejores servidores públicos. Haz parte del INPEC y trabaja con orgullo por tu país. Participa en la convocatoria INPEC Dragoneantes para 400 vacantes o asciende dentro de la institución concursando por 90 vacantes para los empleos de inspector o inspector jefe. Ingresa a www.cnsc.gov.co e inscríbete en CIMO. Igualdad, mérito y oportunidad Comisión Nacional del Servicio Civil Un viaje a lo desconocido para descifrar lo inexplicable un encuentro con lo extraño buscando respuestas queremos descifrar si realmente alguien nos mira una cita con el misterio que es el 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 que desde Bogotá, Colombia esta es la programación internacional de radio online 24 horas de entretenimiento señal en alta definición en web y aplicación la radio y los medios digitales evolucionan la señal gratuita de la TDT está llegando a más lugares del país comprueba que estás en zona de cobertura para que puedas ver todos tus programas en canales nacionales privados públicos y regionales conectarte es muy fácil TDT la señal de televisión gratuita estamos presentando Play pasión por el deporte bueno mucharejos yo quiero yo creo que mucharejos ya hablamos un montón un montón de los epifania un montón de los problemas y un poquito como de los problemas internos que hay en el fútbol masculino entonces también vamos a hablar un poquito del fútbol femenino y pues tras las denuncias que se han hecho evidentes en los días pasados de acoso y abuso sexual en la Federación Colombiana de Fútbol Femenina acoso acoso el gobierno y la Federación Colombiana de Fútbol Femenino se reunió hoy con la vicepresidenta de Colombia el director de Coldeportes y el director de la directora del ICBF para pactar un acuerdo escrito y lo hicieron público para denunciar y para ponerle control a todas estas cosas que se han venido pasando bueno vamos a ver unas cosas que escriban que firmen un papel y otra cosa es que de verdad apliquen la ley eso no es con acuerdos ni con comunicados no simplemente un saludo a la bandera eso es con determinaciones cero tolerancia al abuso total y es que según eso igualdad en salarios velar por el buen comportamiento de los directivos pero esto eso se cae en su peso además pues vamos vamos a ver que pasa una cosa es que firmen una cosa otra cosa es que de verdad lo cumplan según eso el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dice que va a llegar hasta el dos fútbol hasta el fondo pues de todos los casos que se denunciaron y de las deportistas que fueron víctimas de eso de acoso de acoso de acaso pero lo que me molesta es que Talía habla inmediatamente salen ustedes y habría atacarla a ellas y ya lo único lo que pasa es que tantos hombres se vienen en contra mía no pero no tomaron determinaciones yo no veo determinaciones usted ve alguna determinación ahí simplemente un saludo a la otra perdón perdón algo tiene que servir Ricardo usted no era el de la cuña Ricardo Jorge en el 2010 Ricardo Jorge mire Ricardo Jorge y qué determinación quería usted que tomara que digan vamos a investigar tantos días eso fue lo que dijo Talía eso fue lo que dijo el director yo no lo que dijo el director de la Federación Colombia de Fútbol me permite estoy por un programa en claro y en el CED no basta y no la morcilla sangre para allá y sangre para acá saque la lista de todos los dirigentes de la Federación está diciendo la cura usted a mí sí saque la lista y puse un cuadro ahí entonces a quienes hay que echar por qué por responsables ellos no son responsables de algo que no se ha comprobado porque estamos dentro del debido proceso entonces primero eso luego dicen hay una reunión el miércoles que en efecto se va a cumplir el miércoles a las 9 creo que por ahí va a estar su pretendiente pequeñino entonces va a haber una reunión invítelo al programa traiganlo por favor entonces pero vendrá en el Ferrari o en el Lamborghini en alguno de los dos así sea emburro pero que llegue entonces cómo le parece que digo hay una reunión y no va a haber liga por ahora no va a haber liga entonces que echen a Álvaro González por la bronca que trae acumulada Álvaro González dentro de la opinión pública no se trata de que sea Álvaro Yesurún Vélez que no importa quién sea no lo único que yo he pedido siempre es que quien acuse ratifique y se argumente quien se defiende se defienda bien y no con mentiras y que haya debido proceso que se determine que la carga la prueba haya contra el Estado y no contra el acusado que no se estigmatice a una persona que es lo que están haciendo y de paso porque hay un principio elemental dentro del derecho que dice siempre habrá una presunción de inocencia para aquel que es investigado mientras se le comprueba su delito nadie es culpable que investiguen está bien pero investigaciones exhaustivas estoy mamado estoy hasta aquí de investigaciones exhaustivas nunca no llegan a nada el tiempo el tiempo lo dirá muchas gracias por el aporte y tenga la bondad desde el 48 cuando mataron a Gaitán seguimos en eso tenemos otro mensaje de Andrés Mauricio Correa Díaz hola Mauro un saludo en sintonía entonces bueno también te están viendo acá hay para todos acá hay para todos y yo quiero saludar a Piñita muy especialmente a mandar un piquito para que deje de ser tan bravo y me ataque tanto en estos programas por favor ya me entró ya me entró bueno por lo menos le dijo Piñita porque le dijo que esa era la mejor manera de parar no 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 yo lo he encontrado en zonas incluso en zonas gay además y le tiran besos y él se enloquece oígame Esteban además donde más le pueden decir Piñita hablando de Piñita acaba de escribir mi pequeñina y me dice que Piñita es un presunto que se lo compruebe HP honorable periodista bueno Bedoya Omar Pérez Santa Fe pero antes el coloso que cae cae nacional ¿por qué cae nacional señores? para mí cae nacional porque el técnico está convencido que es futbolito esto es con resultados segundo coloca suplente ante la Unión Magdalena pensando en Copa Libertadores le tienen que hablar dos partidos resulta que ni una cosa ni la otra por ahora es un fiasco el autor incorrecto pero no cae porque le ayuden en eso cae es por la mala formación que ha utilizado cae porque este nacional no tiene el peso que ha tenido los equipos del pasado y cae porque creyeron que con eso le alcanzaba y no es suficiente no la conformación de la nómina yo creo que ahí tiene grandes falencias el Atlético Nacional en la conformación de la nómina porque hoy si usted mira la nómina de Atlético Nacional puede que tenga algunos referentes pero no tiene jugadores de peso y de categoría como si tuvo años para ser Atlético Nacional con los retos que tenía internacionales recordemos que estaba sancionado Nacional no puede hacer contrataciones y autoriza se aguantó eso se exultó esa fruta es un atenuante pero no puede servir tampoco de excusa porque después es un sofisma piña no puede ser excusa levantado la sanción muy rápido ellos pueden contratar yo creo que Nacional viene cometiendo desaciertos hace rato en la elección de los jugadores contratación de los jugadores aquí por ejemplo nos trajeron a un almirón que se decía era el mesías del fútbol que iba a salvar el Nacional que lo iba a impulsar de nuevo un título de Copa Libertadores de América mentira va mentira viene con la tolerancia periodística de los medios subordinados al régimen resulta que la Argentina va de último no gana está en crisis y si no gana mañana lo van a echar y llenó el equipo de jugadores procedentes de Atlético Nacional que ni acá ni a rindieron algún día por castigar severamente un acto de indisciplina a Airo Moreno al que le venían dando manejo porque lo de Airo no es que se emborracha un día y el otro no se emborracha un día y el otro también se quedaron sin goleador y nunca ha habido el relevo adecuado para los jugadores que por alguna razón se han marchado ¿ha habido otro Borja? no lo ha habido entonces se fue a Armani han dado seguridad en el arco todavía no lo han dado tanto que Monetti es catalogado hoy el peor arquero del fútbol argentino tanta mentira tanto engaño tanta milonga tanta carreta eso conlleva a que la gente va perdiendo confianza y no estamos destruyendo a Nacional porque es una institución también estructurada administrativa y financieramente que puede resurgir en cualquier momento pero para hacerlo tienen que reencontrar el norte en la orientación de la parte deportiva que sustento la parte económica y administrativa independientemente de todos se fue a Marulanda y ruta que no sé si el gerente deportivo que llegó no sabe lo que dice se va de acuerdo tienen que buscar el norte que es lo que quieren hacia el futuro y que tipo de jugador debe llegar a Nacional porque los últimos dos o tres años hasta luego porque el que llega tiene que ceñirse también a ciertos parámetros del club y no pueden contratar simplemente al técnico de Moda Almirón llegó porque era el técnico de Moda en el club de la Argentina yo le hago una pregunta a la mesa de trabajo si este fuera otro técnico y no fuera Autori estaban aguantando tanto el equipo no juega nada no está en posiciones de vanguardia pero tampoco la solución es sacar a Autori hoy pero no sé lo único que le digo es eliminación de Copa Libertadores Piñita yo creo que decir tal equipo no juega nada es una exageración es una forma me parece a mí incluso atrevida y pasional de definir el trabajo de un técnico porque por malo que sea un técnico algo porque un técnico llega con un modelo de juego identificado que tiene que adaptar al modelo de juego básico al modelo de juego madre que tiene un equipo de fútbol es una frase de cajón que se utiliza mucho y yo también incurro en ella es que no juega nada no cualquier técnico por malo que sea a algo juega y los equipos a algo juegan mire usted como somos nosotros de maliciosos estaba yo pensando en hablar de Santa Fe piña empieza pasame papeles por debajo con talía papeles por debajo no con corazoncitos hable de nacional hable de nacional y porque usted no se empeña en hablar de Santa Fe que no ha ganado ni un partido no, porque yo ya lo dije ay sí, sí, sí yo di mi opinión a las ocho de acá y di mi opinión cuando jugó el torneo Fox el técnico que tenía nada no te enredes piñita mi amor no te enredes tanto y él está mal por arriba desde la parte administrativa porque no sabe quién manda ahí pero calmate mi amor haz el comentario que es maldito tranquilo sí, no como que sabe como que sabe sí, sí, sí no, eso le pasa a esa James no, pero en Santa Fe en Santa Fe hay una hinchada fervorosa que cree en el equipo que confía y que es muy agradecida con lo que ha ocurrido todos estos últimos años pero en Santa Fe optaron por vender jugadores no relevarlos por contratar técnicos sin categoría fueron desdibujando lentamente en Santa Fe el estilo propio del equipo el equipo fue cambiando de ser un cuadro poderoso combativo competitivo a un equipo que lucha por un empate a tal punto hemos llegado que los redentores del equipo son Omar Pérez que juega 15 minuticos hace una jugada participa en un gol y es el héroe en Santa Fe el portero está reemplazando a quienes han sido grandes goleros de Santa Fe como Rufay Zapati Leandro Castellanos un muchachito apenas en formación muy ágil muy gatico en el arco pero muy payasito entonces Carrato se tira a fin que una falta desespera al rival desespera a su propia hinchada como otros tantos jugadores que hay ayer hubo un pique por la derecha que hace uno de los jugadores rivales de Río Negro en contra de Nao y créanme que ese peladito iba en un avión y Nao iba en una bicicleta pedaleando con una sola pierna en la bicicleta al Moya y Moya y Moya también es muy lento entonces no es un jugador con dos metros de estatura con la categoría y la calidad suficiente para estar en un equipo como Santa Fe ahora Gerardo Gerardo no es el único responsable a él lo ponen ahí y él quiere cambiar la historia de ese equipo pero como si el elemento básico si la materia prima de un equipo de fútbol pasa por la categoría de los jugadores yo pregunto fuera de Johan Arango que tiene todos sus problemas quien marca diferencia en Santa Fe si la diferencia la está marcando Omar con las rodillas maltrechas pobres que las mías y dijo algo Gerardo Bedoya que si le tocaba montar un equipo para jugar con Omar Pérez iba a montar equipo para jugar con Omar Pérez perdón eso es otro sofismo es otro espejismo porque él no puede decir que va a montar un equipo para jugar siempre con Omar Pérez porque es que Omar Pérez no le va a cumplir los 90 minutos es que en Colombia mire no va a jugar muy complacientes con jugadores ya pasados de edad por ejemplo Soto Trota Soto ya no corre Marrugo Marrugo ya no juega por ejemplo Omar juega a raticos y es el que más lucidez conserva Omar Pérez mire usted que Andrés Pérez pobrecito lucha todo el partido siempre llega tarde a la jugada y como llega tarde a la jugada tarjeta por partido mire usted que está jugando Mayer Candelo es muy talentoso grande recuerdo el millonario no lo olvida pero Mayer jugando alguien en el cortulado usted lo ve trotón le quita el ritmo al partido una parcelita un pasecito un pasecito no hay que darle cabida a los jugadores jóvenes para ir renovando el fútbol que tal la lentitud de Magnelo y Torres aún que también ya no juegan en los equipos donde ha ido una cosa es que sea trotón como dice Esteban y que camine 10 segundos y que camine la cancha en un equipo como Cortulo y otra cosa muy distinta que le haga un equipo como Santa Fe que es un equipo grande que requiere otras cosas es muy diferente pero desde arriba está el mal de Santa Fe desde arriba desde arriba bien puede epifanial bien puede bueno gracias piñita de mi corazón Andrés Felipe Murillo retomando pues lo que estábamos hablando de Nacional con nuevos Nacional con nuevos técnicos pero con viejos problemas la falta de gol así como hay de preparador de arqueros que pasa con la definición del resto ¿quién responde ahí? la definición del resto del equipo bueno independientemente de los problemas o las falencias que tenga Nacional sigue siendo mi equipo favorito yo no me atrevo a gaguear porque me viene esta niña encima ¿qué tal Lorena? Usted estaba viendo el partido porque usted me llamó del estadio está viendo el partido de Cúcuta-Equidad hay una jugada que deja muy mal parado al árbitro del partido porque hay una jugada rápida que se inventa Mier una jugada espectacular de Equidad Equidad no jugó bien y sobre todo en el segundo tiempo se vio muy acusado por un Cúcuta que reaccionó y pudo empatar y mereció empatar pero resulta que Mier se tira una pared rápida entra al área hay una falta de por medio pita el árbitro penalti la mejor dos meditadas en el área no es el penalti van a cobrar el penalti lo cobra Peralta y lo tapa el arquero entonces el árbitro dice no es que están fuera de lugar como fuera de lugar si venía de atrás entonces esa ignorancia de los árbitros contradice lo que dicen los reglamentos hoy llamé a Oscar Julián Ruiz le pregunté por la jugada y de paso le pregunté si era normal que un jugador se hiciera una selfie después de un gol como Balotelli y que si eso lo iba a permitir me diría al extremo que estamos llegando un jugador vale hace un gol le tira algún teléfono hace una selfie celebra con los compañeros y ahí mismo la postea ahí mismo la subió en Instagram ahí mismo y le manda por Facebook por aquí o por allá ese señor está jugando fútbol pueden comprarle incluso derechos no puede estar jugando fútbol está para dedicarse a otras actividades pero sabe una cosa el Cúcuta el Cúcuta Deportivo es de los que ascendieron el equipo que uno ve que llegó y quiere mantenerse ¿me entienden? quiere mantenerse por su nivel por su fútbol y la equidad le duele mucho el fútbol defensivo pero es un mar endémico porque todos los equipos se habla de lo mismo estamos hablando de un millonario que se descuida de un Santa Fe que tiene dos zagueros lentísimos como Henao y Moya de un Deportivo Cali que le cuesta también lo que pasa es que en los coleros en los coleros en los coleros del equipo intermedio se nota más usted en el equipo de arriba como va a la vanguardia pero es igual el mal porque estamos hablando del mal no estamos hablando a quien se le nota más se le ve igual porque es un defecto del fútbol colombiano no tenemos zagueros yo lo único que le digo es con la nómina que tiene Jorge Luis Pinto está siendo mucho millonario cuando se equivoca en parar el equipo porque yo teniendo en la banca Tori Jano jamás dejo de utilizarlo y si yo tengo a Johan Arango aún con sus problemas de comportamiento es mucho más que los que pueden jugar remato con esto un equipo grande como Santa Fe no puede no puede tener un aprendiz como técnico que vaya a ser el cusito del equipo pero decir que esa aprendiz también es una falta de aprendiz la semana pasada Esteban la semana pasada habíamos hablado del tema también acá perdón estoy alterado entonces la niña no puede estar acá porque es un aprendiz porque es aprendiz pero es que ella acá no maneja el programa Esteban no no importa el programa lo maneja usted el señor el señor está el señor está manejando a Independiente de Santa Fe no es el equipo Pipiripao no es el equipito por la de Armenia de los pequeños o del Valle de Cauca un equipo pero tranquilo piñita de mi corazón por favor cálmate mira yo tengo una pregunta para que te calmes un poquito y cambiemos un poquito el tema piñita de mi corazón porque a Atlético Nacional le dicen Atlético Anal lo escuché por ahí por eso tenía esa pregunta hay que ponerle un poquito de sabrosura y calentura a este programa me puse a ver el partido de Real Madrid Barcelona y Vinicius que bucones dice que Messi y quién es Messi es que Vinicius es un roviño pero no como jugador de fútbol sino por lo que hace un Gustavo Bolívar bueno un guichón ¿cómo se llama? no el guichón de acá el guichón de acá sino ¿cómo se llama el otro día? el marcador no el marcador de punta hombre se me olvidó el que está jugando por Marcelo ese que está jugando por Marcelo ahí le dice a Messi ¿y vos qué querés? Pulga Reguilón entonces aparte de eso veo que lo más destacado es el clásico fuera del triunfo de Barcelona en tres días dos triunfos contundente que toma 12 puntos de ventaja con respecto al Real Madrid es la calidad de Messi y los puños de Ramos porque Ramos va y pega y pega y pega yo creo que ese man le pega a la mamá ese man le pega a la mamá sí a todos a todos les pega entonces puño arriba puño abajo no puede ser el fútbol no puede ser igual futbolísticamente hablando el partido en términos generales muy bajo lo que uno esperaría con los dos equipos que están en juego porque Barcelona juega muy bien Real es Real y en el trámite del partido no fue tan brillante el partido no pero ganó Barcelona ganó Barcelona con este gol de Rakitic 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 abre la pelota hacia el costado Sergi Roberto devuelve atención que ha ganado la espalda Rakitic en el mano a mano busca por arriba ¡Gol! Magnífico gol del Barcelona gol del Barcelona en el minuto 25 de partido con qué sutileza diríamos que Alomés y levantó la pierna levantó la pelota con el empeine de la pierna derecha Rakitic superando la salida de Courtois para establecer el 0-1 en el minuto 25 de partido busco de tema hablamos de todo y no hablamos de Junior que sigue manteniendo me parece pero con ganas como habló de Santa Fe la mejor nómina pero como me cambió usted es la mejor nómina del país la del Atlético Junior tiene un gran técnico sin duda alguna creo que tiene que pasar la siguiente ronda de Copa Libertadores de América o si no fracaso porque para eso lo reforzaron y para eso dejaron a varias figuras acá Pézco Mesaña de pelear título con Junior a pelear descenso está de Colón en la cola empezó a echarse empezó a echarse todos los jugadores encima y a criticarlo en público Junior me parece a mí que ha armado un equipo de tanto respeto como aquellos equipos que armaba Nacional hasta el último título de Copa Libertadores la nómina que tiene Junior es para pelear para pelear hasta llegar a las últimas instancias en Copa Libertadores y para pelear el título en el fútbol colombiano sin embargo hay que tener en cuenta una cosa con todo y que es la mejor nómina y es el equipo que mejor juega el fútbol en este momento en Colombia también ha sido intermitente y ha sido irregular ha habido partidos no tan buenos fútbolísticamente como decía mi abuela aquella vieja tendencia maldita tendencia a estar buscando los lunares al exitoso lo menos no pero esteban no pero esteban yo no estoy buscando ningún no estoy buscando ningún un mejor equipo pero en este momento yo veo la tabla y veo arriba acá esteban me invita para ser parte de este equipo de trabajo para entregar un concepto que tiene que ser global y en el que tengo que hablar de las cosas buenas bondades de un junior que dije que juega muy bien al fútbol pero que ha sido intermitente y que ha tenido partidos en los que no ha jugado tan bien al fútbol es una realidad que estoy trayendo a colación no estoy buscándole ningún pero el junior es una realidad de un equipo que está en construcción y que está de a poco y acabamos de decir que no juega bonito hombre varias cosas el junior tiene problemas el junior tiene y a eso me he referido yo a los problemas que tiene el junior en la barraquilla no es caliente hombre déjenos hablar no estoy tranquilo esteban no tranquilo ha sido usted tranquilo como era bravo que miedo que miedo saludos venga venga saludos señorita bajemos un poquito la marea con un saludito que nos están enviando acá Felipe Murillo Pesellín apoyo al fútbol femenino muy bueno que se involucre el gobierno y otros entes para ponerle seriedad al asunto pero esperemos resultados y respuestas saludos a la bella talía aquí todos apoyándole su buena epifania patriotas clasificado está clasificado patriotas para que usted hay calladitos sin gran invención unión Magdalena usted lo vio volvió a ganar si ante millonario en una pifia pero volvió a ganar ahora el fútbol te da revanchas cada 72 horas contemos a los televidentes que es la primera vez que todo el cuerpo técnico de selección colombia asiste a un partido en el campín que bueno ya lo hicieron el día pero fue que iros también no todo el cuerpo técnico que viene a mitad de semana la capital los ayudantes pero todo el grupo de asistentes no deja de ser muy bueno lo que está diciendo Raúl le puedo proponer un tema no es que yo tengo un tema aquí pendiente que no lo puedo colgar a ver cuál es más importante el suyo o el mío yo voy a hablar de los cambios del reglamento del fútbol a ver cuál es la norma que según norma porque no cambian la regla las reglas son las mismas 17 se dice mucha tontería por ahí en los medios la nueva regla del fútbol las reglas son las mismas son cambios de forma no son cambios de forma ¿cuál es la que más le gusta a usted? la del arquero que se cobra el penalti y pega en el palo y queda debilitado ya estás como James mi amor le estás siguiendo le estás siguiendo el ejemplo a James ahorita y ahora ¿qué? venga la del penalti la del penalti que muere una vez cobrado a mí me parece que favorece al portero porque siempre es sacrificado venga metrallero muy bien ya por lo menos ¿a usted cuál le gusta? a mí me gusta también la de la pena máxima porque me parece que sí es sacrificar dos veces al arquero o castigarlo dos veces yo creo que de las modificaciones a estas normas la más sustancial es esa la otra es la de la mano la otra es la de la mano ah la intencional claro la llamada mano intencional que se acaba todo balón que vaya al fondo de la portería que se ha tocado con la mano la acción es invalidada la mano seguirá seguirá por séculos y se cubre una mano siempre se discutirá la misma pero bueno es una modificación que se hizo perdón me meto a que Talía va a hablar ¿cuál es la modificación que más le gusta a Talía? lo que más me gusta a mí y a todos es que el jugador salga por donde más cerca le quede perfecto para dejar de ganar tiempo me gusta a mí que no haya rivales en la barrera esa muy buena no le encuentro una explicación a la norma de que si la pelota le pega al árbitro o le pega en la mano a un jugador de manera involuntaria se anula el gol no le encuentro tampoco razón de ser aquella norma según la cual si el balón le pega a un árbitro y la pelota va al arco tienen que balón a tierra donde se inició la jugada eso yo no lo entiendo pero hay cosas que se iban dinamizando mucho el fútbol a mí me gusta mucho todo lo que se está decidiendo porque la tarjeta amarilla y a los técnicos amarilla y roja eso ya ha existido si ya ha existido es una tarjeta de amonestación y chao ahora lo que no se sabe esteban si eso también se acumula para suspensión ahora claro amarilla y roja no quiero decir dos, tres amarillas a un técnico no, no creo es que a nadie eso no sí, sí, sí claridad al respecto son reglamentos de campeonato propios claro pero hay algo que yo veo que me llama a mí la atención que cuando cuando el arquero tiene la pelota y va a salir jugando con ella se la puede tocar a un compañero y el compañero puede hacerse dueño de la pelota dentro del área antes de esperar que la pelota saliera sí algo más talía ya estamos próximos a despedirnos ya casi terminamos termina lo que estás hablando y nos despedimos de nuestros a mí me gustaría algún día que el saque de banda fuera con el pie me gustaría algún día que el tiro de esquina fuera corto o largo me gustaría mucho me gusta que en el penalti no haya remate en doble remate en doble remate no, me gusta eso a mí me gusta que el fuera de lugar tuviera una zona de predilección en el campo y no la zona larga de un sector del campo u otro a mí me gusta eso todo eso me gusta el fútbol sí podría tener muchas transformaciones pero mire como resumen al final del programa porque nos quedó un minutico creo el fútbol reaño es el mismo piña el fútbol desde que el fútbol nació para el 63 hace dos siglos 1863 el fútbol es la misma cancha de 45 por 90 de 70 por 120 con los banderines el ancho el largo una pelota la demarcación del área la media luna todo es igual 11 contra 11 yo no recuerdo que jugaran 12 contra 12 14 contra 14 ni 16 contra 16 porque esto no es fútbol americano ¿en qué fue cambiando el fútbol? el fútbol cambió primero en la forma de entrenarse en la forma de jugarse que es cíclico porque lo que es moda hoy puede haber sido moda de 40 o 50 años y volver los resultados establecen las modas y el fútbol cambió la forma de juzgarse hoy hay el bar y la forma de transmitirse porque en eso ha cambiado mucho el fútbol cambió porque hoy hay tantas damas en el estadio como no las había antes qué lástima que no haya muchos niños en el estadio Talía nos vamos y nos fuimos Talía a esta hora juega Quindío frente a Universitario de Papayán está ganando Quindío un gol por cero después va a jugar el equipo de Pipi 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 Pereira frente a Valladolid a las 8 de la noche juega Huila contra Alianza Petroler Maduro Maduro redactó la carta de Remedio Piñita ¿No se van de la Guaidó? Bueno, vámonos señorita Vamos a despedirnos ya con Alex Albeniz López Saludos a Esteban Jaramillo desde Cali Jerry Benavides Saludos a Esteban Piña Saludos a Esteban Saludos a Esteban Piña, Riaño y a todos en la mesa excelente entonces bueno y muchas gracias a todos los televidentes y oyentes que nos acompañaron ahora que nombró Guaidó Piña recordé que mucho no, no, no nos vamos Riaño nos vamos hasta luego hasta luego gracias gracias por todo nos vemos el lunes de 6 a 7 como siempre todos los lunes nuestra cita aquí chao 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 Gracias.